Entiendo, gente, que estamos todos calentitos, que estamos todos mosqueados, tristes, deprimidos, llamadlo como queráis, yo el primero, ¿vale? Yo el primero, pero bueno... No sé por qué me silencio, pero vale. Pero bueno, al final hay que sobreponerse a esto, gente, hay que sobreponerse a esto. Tengo unas cositas preparadas, bueno, creía que las tenía preparadas, pero no las tengo del todo preparadas, así que dadme un segundito y en nada ya empezamos a hablar de todo esto. Y quiero leeros y sobre todo, bueno, me gustaría que de forma respetuosa, pues os desahogarais aquí, como hacemos tanto en lo bueno como en lo malo, pero yo bueno, antes tengo que decir que para mí ha sido un día duro con todo lo que ha ocurrido y lo remata esto, ¿no? Quiero decir antes de nada que entiendo que mucha gente se haya podido sentir ofendida por mi vídeo de esta tarde o de esta mediodía condenándolo de la pancarta. Bueno, opiniones hay para todos los gustos y yo he dado la mía. Lo que no concibo son los insultos, las amenazas, las faltas de respeto y sobre todo el intentar desacreditarme de cualquier manera, ¿vale? Y me dirás, no, Juanma, no te lo lleves a lo personal. Creo que cuando se traspasa una línea, no es que me lo lleve a lo personal, sino que ya atacan a lo personal. Entonces, tomémonos esto como lo que es, como es un entretenimiento y una forma de ver todo, ¿no? Pero bueno, no encuentro un vídeo que estaba buscando de Iturralde, explicando lo de Iturralde, explicando todo lo que ha pasado aquí. Vale, para aunque sea ponerlo para verlo después de esto, hablando un poco del arbitraje y de todo lo que ha sido, ¿vale? Venga, gente, vamos a hablar un poquito del partido. Os leo a todos a partir de ahora, ¿vale? Hola, vale, ahora sí. Estoy destrozado, dice Paul por aquí. La pancarta puede colar, pero la probabilidad es el muñeco. Bueno, quiero dejar de lado el tema de la pancarta. Yo simplemente quiero dejar ese mensaje que yo no tengo nada en contra de nadie. Lo único que tengo es una opinión clara y a quien le pique que se rasque, sinceramente. Si vas a dejarme de seguir por eso, hazlo. O sea, no tengo problema, ¿vale? Sinceramente. Quiero decir, sé que solo tengo la suerte, la gran suerte, y no es por ir de soberbio, tengo la gran suerte de tener una comunidad fiel y gente que, aunque no esté de acuerdo con mis opiniones, sabe rebatírmelas y sabe valorar todo el trabajo que hago. Quien no quiera estar aquí, lo aviso desde ya, puede darle al botón de desuscribirse e irse. No tengo problema ninguno, ninguno, porque sé que solo no voy a estar. Pero por eso, que sepáis que ha sido un día para mí duro, ¿eh? Para mí bastante duro y ya he acabado con esto. Hoy no voy a poner nada que me llevan preso. La directiva toma cartas en el asunto y pulsa esto de cerrar el estadio ya, una pena. Ojalá Simeone se tome en serio la liga y traga un central ya. El muñeco de Vinicius fue absolutamente lamentable. Al final se te queda cara de tonto porque te clava un gol y se vuelve a reír en tu cara. Por cierto, ha hecho un gesto, no he encontrado el vídeo, pero ha hecho un gesto a la afición del Atleti. ¿Vale? Para que luego le tengamos que tener en palmitas por lo que sea. ¿Vale? A Vinicius, sinceramente lo voy a decir ahora mismo, a Vinicius no se le critica por ser negro. Pero a Vinicius se le critica por ser gilipollas, por ser anormal, porque le falta medio hervor. O sea, le falta un hervor y medio. Le faltan 35 veranos, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Entonces, repito. No se le critica por ser negro, se le critica por ser gilipollas. Lo vuelvo a repetir. Esa es una frase que me suena mucho a Juan Malamo en el Maneras. Una frase que diría él mucho, ¿no? Bien. Me doy las esposas, ayudanme a aflejármelas. Hoy es día para poner lo de Jiménez, ¿no? La foto de Jiménez así, ¿no? Yo como club, después de lo visto hoy, me he negado a volver a jugar competición de la federación. A Sábil le faltan neuronas al pobre. ¿Cuántas veces le han expulsado de esta forma? ¿Hoy con Llorente o Tragalo yo hubiera cantado? Puede ser, o puede ser que no. No lo sabemos. Necesitamos un cambio tanto entre el banquillo como limpieza del club, como directiva. Hay que cambiar todo. Acabo de terminar de ver tu vida en la rueda de prensa y solo quiero decir una cosa. No se puede acabar su etapa en el Atlético de Madrid, así que me encantaría que siguiera el Cholo Simeone otra temporada más. Si fuera bien, no con este desastre de temporada. Au Padleti, ole ole Cholo Simeone. Los que no hayáis visto la rueda de prensa, ha sonado a despedida. Os lo digo sinceramente. Espero que siga el próximo año y echan a los torcebotos de Bitzel, Savic, Carrasco, Jiménez y Saúl. Ese banquillo de mierda nos ha matado. Amén de la expulsión perdonada como siempre. A Vinicius no se le critica por ser negro. En la liga hay muchos jugadores negros y no le pasa porque a él le van haciendo el capullo. Sí, estoy orgulloso del equipo, pero ha sido un robo. Por cierto, he dicho en el pospartido, que me lo estáis recriminando muchos en los comentarios, que el arbitraje ha sido malo para los dos. Me refería, me he expresado mal, lo he recapacitado y me he expresado mal. Quería decir que el arbitraje en general ha sido malo, para los dos quiero decir, en general ha sido malo, porque el arbitraje español es malo. La mayoría es malo y hoy ha sido muy malo y nos ha perjudicado, sobre todo en la expulsión de Ceballos. No quiero decir que haya sido malo para los dos, sino que es malo en general y que nos ha perjudicado a nosotros. Me he expresado mal, que estaba leyendo los comentarios y me decía, ¿cómo puedes decir que para los dos? No, 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 no. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué opinó de De Paul? No ha estado mal hoy, no ha estado mal, sinceramente. No ha estado mal, juzgándole futbolísticamente no ha estado mal. Ha perdido un par de balones allá al principio, pero luego para mí no ha estado mal. Carrosca ha demostrado, perdón, un día más, que ni un partido grande tiene para hacer una carrera y sin un jugador. Vitzel ha estado en el gol de Rodrigo Fatal, sí, y luego el gol de Benzema, creo. O'Black se lo traga por su palo también. Molina y De Paul, los mejores hoy. Molina, uno de los mejores, eh. Molina, uno de los mejores. De Paul, ya no lo sé yo, eh. Tendrían que haber expulsado a Ceballos, pero no tienen huevos. Sí, como ha dicho Simeone, lo de a nadie le importa. ¿Cómo catalogáis los que habéis visto la rueda de prensa o alguna declaración de Simeone? Que, por cierto, quiero poner un audio antes de empezar y ya me decís qué os parece esto. Quiero poner este audio, que es, lo tengo por aquí fabeado en Twitter para ponéroslo, y ahora sigo leyéndoos, gente. Este audio, ¿vale? No puedo poner las imágenes porque salen imágenes del partido, pero sí que puedo poneros el audio. Mira, escuchamos a Simeone. Espero que defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrigo. Antes hay una jugada determinante en el partido, que es la de Ceballos, que obviamente pasa inadvertida. Repito una vez más, no le importa a nadie. Vale, ese mantra de no le importa a nadie, ¿vale? Unos dicen que va por la prensa, el tema de la federación también, y otros dicen que va por la directiva, ¿no? Por la directiva y de hacer comunicados para, ya cuando se ven con la soga al cuello, y no hacer comunicados para defender al equipo. Seguimos escuchando. Pero es una jugada concreta que no podría haber dejado a nosotros con 11, a ellos con 10, ganando 1-0 todavía, pero no pasó. Y vuelvo a repetir, no le importa a nadie, pero es una realidad. No sé cómo lo veis vosotros, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. A Xavi tiene, no sabe seleccionar sus calenturas, cómo se le ha notado a Molina le faltaba a Marcos, de qué manera se ha desagrado hoy. Pásame ese link, pásame ese link. A ver, lo leemos, lo leemos. Pásamelo XX3. Pásame el link por aquí por el chat y lo leemos. ¿Por qué puedes hablar de picotazos con el penalti que le pitaron a Vinicius en el Metropolitano cuando era falta en el área? Es verdad. De Paul ha sido de los mejores, Juanma, de verdad. Que sí, que sí, que sí, vale. Perfecto. Pero es vuestra forma de verlo. Para mí, no. Y no por la inquina que le pueda tener fuera del campo, sinceramente. La primera parte me parece que ha estado bien, pero luego... Pues oye, ¿qué quieres que te diga? A mí no me ha gustado... Para mí no ha sido de los mejores. Ahora, ¿nadie va a hablar de Griezmann? ¿Nadie va a hablar de la primera parte que ha hecho Griezmann? Y del... Bueno, mejor dicho, del partidazo que ha hecho Griezmann. Hasta que lo han quitado. Ha acabado reventado. ¿Nadie va a hablar de eso? Porque yo creo que es muy importante, ¿eh? Buena pullita la directiva. Va por ambos. Va por la prensa, por Tebas y compañía. Yo creo que es para la federación. Si bien, tiene razón. Sinceramente, escuchando a El Cholo, tengo miedo de que se vaya a final de temporada. Ha sonado a despedida. Os recomiendo, de verdad. No por hacer spam ni nada de que veáis los vídeos. Que cada uno haga lo que quiera. Pero os recomiendo que escuchéis la rueda de prensa. Si no es en mi canal, en el canal de la Federación Española, que la escuchéis. ¿Vale? Sobre todo las preguntas sobre su futuro. Que lo escuchéis tranquilamente, que lo analicéis, ¿vale? Mañana, si no, volvemos a hablar otra vez de ello. Y ya habiéndolo escuchado y oído todos, podemos opinar mejor. Pero de verdad, os prometo, escuchad la rueda de prensa. ¿Vale? Si puede ser la mía, mejor, porque me ayudáis. Pero si no, escuchadla en otro sitio y me decís. ¿Vale? Yo veo que va por todo. Él no le importa nada de la directiva, sobre todo. Para mí, Depol ha sido el mejor del campo. ¿Ok? Perfecto. ¿Pero qué quiero decir? Para gusto de los colores, gente. Que yo no es porque le tenga rabia, ni manía, ni nada de eso. No veáis eso. Por cierto, Carlos, muchas gracias por esos pitazos, ¿eh? Un beso muy fuerte, tío. Que no... Me acabo de enterar, ¿eh? Perdóname. Perdóname, Carlitos. Muchas gracias, ¿eh? Como siempre, cada noche aquí estás con nosotros. Bien. Si pone palabras malsonantes, creo que no voy a poder leerlo. Vale. Vamos a leer este texto que ha escrito el bueno de... Yo soy colchonero en Instagram. Me han dicho que está bien. Fuera de mi equipo urgentemente, con un lazo. O sea, supongo Carrasco, Bitzel, Lemar, Saúl, Felipe, Hermoso, Savic y Jiménez. Hermoso, ¿por qué? Esto puede variar según cómo vayan rindiendo la temporada. Mario Hermoso, por ejemplo, ya ha estado bien. Llega una rachita decente, pero si llega una buena oferta, fuera. Mira, lo de Carrasco y Bitzel es una vergüenza. Lo que hemos presenciado hoy no se lo desea nadie. Anticompetitivo, sobre todo, Bitzel es horrible. No voy a leer el insulto. Bitzel no ha estado bien para mí. Saúl es un estafador. A ver, yo no le he conseguido un estafador, pero sí que es verdad que le pagamos 7 millones y pico por tocarse los huevos y ser intercedente de los partidos, ¿eh? Lleva años viviendo del cuento, pero el tío es muy listo. Cae bien, se vende bien ante la afición. Es un pelota de cojones. Muy atlético, sí, sí. Fuera también. Ródigo de Paul, fuera. Tiene que estar en la foto. Cuidado a meter ese zumbao. Las dudas que tiene Morata, hoy ha dado cátedra, pero Morata es esto. Hoy bien, mañana mal. No lo he llegado a meter, pero está la cuerda floja. Ángel Correa no lo vendería ni está en la foto, pero en partidos grandes queda cortísimo como titular. Contra él, el Cheval Adolid, muy bonito. Bien, pero hay que dar más con estos equipos. Eso sí, ofrecen un pastizal. Hay que estudiarlo. Por cierto, tengo que hablar de Jan Oblak. Bueno, oye, cada uno con sus opiniones. Mi gente, yo respeto las opiniones de todo el mundo y yo de ahí estoy de acuerdo con prácticamente todo menos la manera de decir las cosas, sinceramente. Vale, la manera de decir las cosas creo que se pueden decir de manera más respetuosa. Grande Lúngaro, un besito fuerte, tío. Grande, un besito. Conclusiones sacamos. Primera parte de Locos y luego nos hemos dejado llevar y nos han tangado una tarjeta a Ceballos que le podían haber expulsado. ¿Mephi se le vio bien? Sí, pero está fuerísima de forma, creo. No sé qué opinas, pero me da miedo lo que venga tras el Cholo. Se ve una etapa oscura en nuestra historia. Bueno, habrá que descubrirlo, ¿no? En algún momento, digo yo. También veo que el cambio de Witzel, en mi opinión, ha sido precipitado. Yo no hubiera quitado a Morata, sinceramente. A Saúl no sé por qué lo sigue sacando. No le queda otra cosa. Tampoco creo que fuera algo bueno meter al chaval a Carlos Martín ahí, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Lo del insulto no estoy de acuerdo en eso, pero es muy así. Sí, sí, por supuesto. Quiero decir que cada uno tiene la forma de expresarse como quiere, ¿no? Yo sabéis que ya estoy acostumbrado a que vengáis aquí y digáis lo primero que se os pasa por la cabeza, ¿no? Y yo lo intente como medio arreglar, ¿no? Pichel es un jubilado, carasco, sinvergüenza. Los belgas que se pinan a comer coles. Hay que destacar a Nahuel Molina, señores. En mi opinión, justo con Grima, a lo mejor del partido. Te puedo comprar la idea. Te puedo comprar la idea. Bienvenidos, ¿eh? A Dani. Bienvenido, tío. Con lo bien que empezó Bits en la temporada y como está el día de hoy, lluvios, cambiamos a Depor y Morata por Dusan. ¿Dónde hay que firmar, amigos? He perdido la confianza a Oblak. Morata estaba lesionado. ¿Sí? Yo no lo sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Morata... No sé yo si estaba lesionado. A ver, le han pegado un buen viaje en la rodilla, ¿eh? El mejor de la primera parte es Koke. Bueno, tampoco nos vengamos arriba. Tampoco nos vengamos arriba. Que Koke está ya recuperando un poco la trascendencia en el juego, que ha hecho un buen partido, que ha dado pases, ha dominado el medio, se ha movido, ha corrido, ha presionado, ha mandado, ha ordenado y ha hecho todo. Sí, pero de ahí va a ser el mejor para mí, para mí, repito, para mí, no, ¿vale? Para mí. Hermoso me ha gustado mucho. Hermoso no ha estado mal. ¿Sigue viendo el Insta? No, 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 ni de coña. Ni de coña. Pau de Best, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Te has destapado aquí? Cuidado, ¿eh? Quitamos caretas aquí, ¿eh? Nahuel está creciendo. Mucho por suerte es buena noticia. No, no, la mejor de las noticias, te diría, para el Atleti, ¿eh? El golpe del gemelo, ¿vale? Yo creía que había sido en la rodilla. Lo doblé de aquí es muy raro. Antes paraba todas, ahora casi cada disparo va adentro. No digo que sea culpa suya, pero algo ha cambiado. Son rachas también, ¿eh? ¿Alguien entendió el cambio de Griezmann? Supongo que por cansancio. Estaba reventado y jugamos el domingo, ¿eh? Un poco la opinión me gustó muchísimo hermoso. A mí me gustó hermoso, sinceramente. Solo por este partido no perdono a los muertos que tenemos en el equipo, pero casi todos han rendido bien este partido. Sobre todo la primera parte, creo, ¿eh? Para mí, coque invisible. Hoy no, hoy no, hoy no. Pasármelo de futre. Pasármelo de futre, queridos, que no lo he visto. Pasármelo de futre el link, porfi. Creo que se llevó un golpe en la falta que tiró el lateral, se cogía el hombro y su cara era de dolor. O Black me parece la venta más clara junto con Felipe. Nivel decreciente. Es momento de sacar dinero por él, despedirle como merece y buscar sangre nueva. ¿Quién diríais que es mejor del Atleti hoy? Griezmann. Para mí, Griezmann. A ver, ¿a quién te van a decir? De Polo, Molina. Para mí, Griezmann. Para mí, ¿eh? Sinceramente. Hay que vender a medias plantillas. A ver, insisto, gente. Vamos a centrarnos un poco en lo que nos viene ahora, que es acabar la temporada de la mejor manera. Y ya está, ¿no? Pero yo insisto, os insistí el otro día y os vuelvo a insistir. El verano viene muy movido, tanto de entradas como de salidas. Se prevé una reconstrucción de la plantilla, ¿vale? Se prevé una reconstrucción de la plantilla. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, lo digo a sabiendas. Es decir, ahora mismo no quiere hablar nadie de nada, pero se vienen rumores, se viene una reconstrucción bastante importante de la plantilla. Sí, un cambio de ciclo. No sé si será, a ver, no sé si será un cambio de ciclo o será simplemente una reconstrucción de la plantilla con Simeone al mando. No lo sé, pero ya insisto, si no habéis visto la rueda de prensa de Simeone, escuchadla. Porque, de verdad, esas dos preguntas a mí me han sonado a que abría la puertecita para irse en verano. Eso sumado a las noticias que hemos escuchado esta semana, sonaba, ¿eh? Griezmann el mejor, Molina después y Reinildo el tercero. Yo no estoy de acuerdo con lo de Reinildo. Te compro Griezmann Molina de Paul. Te compro Griezmann Molina de Paul. Decidme vuestros tres mejores, por orden. Yo te compro Griezmann Molina de Paul. Te lo compro. Yo creo que lo que ha cambiado en cuanto a Jan es que antes nos llegaban cuatro veces y paraba las cuatro y ahora nos llegan trece. Puede ser también, Dani. Puede ser también eso, ¿eh? Se le veía cara de que rompió Molata. Joder, a ver si mañana no nos levantamos con un parte médico. Sería ya el acabose eso, ya el acabosele. Porque si nos levantamos mañana con un parte médico, puf, dolorosísimo, ¿eh? Reinildo ha sacado dos goles de cuidado. Sí, 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 sí. Pero para mí no es de los mejores del partido. Para mí, para mí. Vuelvo a repetir. Oye, te respeto, Charlie. Sinceramente. Tenemos opiniones todo el mundo, ¿no? Para mí Griezmann ha sido mejor. Es un creador de juego estupendo. Griezmann no tiene un partido bueno hoy, ¿eh? Veían en presión y trabajando, pero mucha pérdida tonta. Vi mejor a Mariana Güell. El mejor Griezmann, pero el 80% de ellos, perfecto. Para mí se va, dicen por aquí Simeone. Habrá unas 8 salidas, 9-10 entradas, contando con Rorro y Lino. Me parecen muchas, pero me espero cualquier cosa. Griezmann, Molata, Molina. Griezmann, Molina, hermoso. Reinildo, que me he vuelto del parón. No está tan regular como antes. La rueda de presa de Simeone es que se va en verano. Lúngaro, tío. Míratela en el canal de la Federación o en el canal de... O en el mío, si lo quieres ver. En el mío o en el de la Federación. Habla de su futuro. Y a ver, cada uno lo puede interpretar como quiera. No te puedo decir la frase exacta porque no me acuerdo. Cada uno lo puede interpretar como quiera. Pero claro, sin verla no te vas a enterar de lo que te quiero decir, ¿sabes? Entonces, míraosla tranquilamente. Mañana, si acaso, me lo comentáis. Pero sonaba... Sonaba despedida. Sí, sí. Reinildo, Grisci y Molina. Para mí fue uno Griezmann, dos Molina y tres Coque de Paul. Griezmann, Molina, hermoso. Griezmann, Molina, morata. Reinildo, Griezmann, morata. Nahuel, Mario, Antlano y Reinildo. Griezmann, Molina de Paul, hermoso. Ojo, estamos bastante de acuerdos, mi gente. Estamos bastante de acuerdos y me gusta. Me gusta. Ojo que siempre es la misma declaración de Ximeno cuando perdemos contra Madrid. Recuerdo la segunda final perdida contra ellos. No creo que tenga mucho deber. No creo que tenga mucho deber, ¿eh? Y eso que pone... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Y eso que pone en el marca que Molata se ha tapado... Sí, sí, se ha... Se ha cogido así, se ha tapado la M y la O porque le llamaban rata. Sí, 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 es una chorrada. Es una chorrada. De Paul juega bastante bien. ¿No le hay que destacar eso? Por supuesto, si yo lo destaco. No tengo problema. Griezmann, Molina... Felipe, ¿no? Felipe porque no jugó, ¿no? ¿Por qué seguís ensuciando la imagen del fútbol español contra el racismo? Escucha, escucha... Primero, te vas a ir baneado por gilipollas como Vinicius. Por favor, banearme a este tío. Fuera. Gente, no le contestéis y tirarlo fuera, tío. O sea, vamos a ver. Este es el típico subnormal que luego es el más racista de todos. O sea, lo siento por los insultos, pero es que es así. ¿Quién está por aquí? MJ o quien sea o Bubas. Fuera. 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 Y al que venga diciendo lo mismo, al que venga diciendo lo mismo de Vinicius o algo contra el Atleti o lo que sea, hoy, fuera. Fuera. Así te lo digo. Fuera, gente. No merece la pena. Fuera. Pero fuera. O sea... Así, así. Este, este, este. Este. Bueno, si no lo hago yo, tío. Si no lo hacéis vosotros, lo hago yo. Así te lo digo. Ala. Venga. Ala. Venga, que sí. Vete a casita, amigo. Ya has tenido tu minuto de fama, amigo. Teniendo la lectiva que crees que es posible que haya una reconstrucción en verano, no estoy tan seguro. ¿Con quién jugamos el domingo? Contra Osasuna. Lo que no sé es la hora. Voy a mirarlo. A ver, un momento. Pero yo no quiero ver la copa. No quiero ver la copa. No me van a poner aquí los partidos. Domingo a las cuatro y cuarto. Hostia, qué mala hora. Qué mala hora, eh. Domingo cuatro y cuarto. Y el fin de semana siguiente es sábado seis y media. Sábado seis y media. El sábado día cuatro. Uy, ese día lo tengo complicado yo, eh. Ese día lo tengo fastidiadete. Sí, sí. A ver, ¿qué me decís aquí? Gente en general, el Atleti no ha hecho un mal partido. El resto, condicionamiento por el puro del árbitro. Perdón, el partido once contra once. El Atleti se podría haber llevado el partido lejos. Puede ser. Juan, ¿tú qué preferirías? Que siga el chon, restructura de la plantilla. Es decir, que tenga sus once, Raúl García. O que venga Padrique o Tuchel. Eh, yo lo único que quiero es que compitan por todo. Es decir, si Simeone decide que su ciclo ha acabado y se tiene que ir, que se vaya. Si decide que tiene que seguir, que siga. Pero que siga con, eh, gente grande. Mis chavales, desde padres a hijos. Un besito muy fuerte a todos, tío. Espero que los que vengáis estéis un poquito mejor de lo que estamos por aquí o de lo que estoy yo, al menos. Eh, insisto. Si se tiene que ir, que se vaya. Si quiere irse, que se vaya. Nadie le obliga a estar aquí ni nadie le obliga, le obliga a quedarse. Pero, o sea, ni a irse, ¿no? Supongo que él decidirá. Pero si se queda, que tenga la seguridad de que le van a traer lo que él quiere. Si no, yo contemplaría que se fuera. Ahora bien, el próximo entrenador del Atlético de Madrid no va a permitir ni la mitad de las cosas que ha permitido Diego Pablo Simeone. O sea, lo tengo así, eh. Acabo de llegar del Bernabéu. Increíble como ha estado callado los vikingos hasta que han metido su primer gol. Lo oía por la tele. Por cierto, se me ha olvidado decirlo en el pospartido. Si alguien ha ido al Bernabéu y está escuchando esto, como por ejemplo Gimax, que sepáis que se ha oído mucho. ¿Vale? Mucho. 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 Juanma, en estos partidos me parece que se está ganando la titularidad. Hermoso. Sí, 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 sí. Sí, sí. Grande, Mauro. Un besito. ¡Hombre, Fran! ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estamos? Vaya partido, Juanma. No debió salir Saúl en el cambio. El cambio era barrios. Sí. Pero, bueno, algo debió ver el bono de Diego Pablo para hacer esto, ¿no? Algo debió ver. Algo debió ver. Poco se habla de que Osasuna jugará la Supercopa de España en lo que viene. Bueno, es lo que toca, ¿no? Juanma, te veo y con Víctor y Miguel Ángel. Una pena porque habéis tenido. Ya te sigo de un culé grande, Álvaro. Un besito muy fuerte, tío. Muchas gracias. Esta mañana he estado con Víctor Palacios y me ha gustado mucho la charla que he tenido con él y con Miguel Ángel del 10 del Barça. ¿Qué pasa, borrón? ¿Cómo estamos, crack? Espero que andes bien, tío. Gus, 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 Gus. Mi Gus, mi Gus. Sí, señor. Y Gerardo también está por aquí. Ah, que Osasuna le toca el trampa en el sorteo. Probablemente. Probablemente. Pero, ¿cómo van a competir con esta directiva que no invierte? La de la rueda de prensa han sonido mensajes de la directiva. La rueda de prensa ha sido un parado de directiva. Sí, sí, sí. Lo tengo bastante claro, ¿no? El cholo se ha ganado el derecho de irse cuando lo crea conveniente. Cuando se vaya el cholo quizás nos acordemos de muchas cosas. A mí me va a doler mirar al banquillo y no ver a ese loco gritar y correr y ver a alguien que no siente tanto de verdad. Sí, pero bueno, la vida son etapas al final, ¿eh? El día que se vaya el cholo valoraremos lo de no saber lo que se tiene hasta que lo pierde, ¿no? Eso es muy de enamorados, ¿no? Y cosas así, ¿no? A ver, nos ha faltado fondo de armario en condiciones. Sí, y jugadores que sepan jugar a lo que Simeone quiere. Tenemos buenos jugadores. Hoy el mensaje claro que ha dado Simeone es cuando el equipo quiere... Mira, te digo la frase textual, te digo la frase textual. Es cuando el equipo quiere, sabe competir muy bien y me da rabia. O sea, cuidado, ¿eh? Cuando el equipo quiere, sabe competir muy bien y me da rabia. Ha dicho Diego Pablo Simeone, ¿eh? El titular que he sacado yo de la rueda de prensa, ¿eh? Desagrado le tiene manía a Morata en San Sebastián y hoy es una... Ah, a ver, lo de Morata lo ha hablado también Diego Pablo Simeone. Ha dicho ironizando. Oye, le he dicho, le he ido a decir que si no le van a pitar nada nunca, pues dímelo y no le pongo cuando pites tú, ¿no? Es así. Lo de Vinicius de la celebración que estoy intentando que me consigan ese clip porque ha salido un microsegundo en la tele que ha hecho así, ¿no? Mirando hacia la grada del este, ¿no? Entonces, al final, yo vuelvo a repetir mi mensaje y vuelvo a repetir todo lo que... Pásamelo, Dani, por favor, quien sea lo que... No sé de qué estáis hablando, pero pásamelo igualmente. Yo vuelvo a repetir otra vez el mensaje para los nuevos que estáis llegando ahora. A Vinicius no se le critica por ser negro. Se le critica por ser gilipollas, ¿vale? Se le critica por ser anormal, por creerse más de lo que es, por provocador, por niñato, por tonto, pero no por negro. ¿Que lo del muñeco ha sido una cosa muy fea que ha pasado hoy? Sí, sí, muy fea. Yo lo he criticado, me han llovido hostias, me las he tenido que comer, pero es mi opinión. Pero a Vinicius no se le critica por ser negro. Se le critica por ser imbécil. Y no es un insulto, es un adjetivo calificativo. ¿Vale? Lo de no echar a Ceballos cambia todo, por supuesto. A ver, ¿qué me manda Dani por aquí? Quiero escuchar a Iturralde sobre lo de Dani Ceballos, ¿eh? Quiero escuchar a Iturralde. No me sorprende, ¿vale? No me sorprende. Pero bueno, cuando acabe el extracto, me lo guardo para cuando acabe el extracto, lo comentamos en un momento. No es momento de hablar de eso. Pero gracias Dani, tío, ¿eh? Se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo que me mandéis esto, ¿eh? Vinicius es un buen jugador, pero está perdiendo los papeles en mucho mejor Rodrigo. Se lo estaba diciendo... Sabéis de sobra que yo tengo mi círculo íntimo de amigos. La mayoría son del Madrid, ¿no? Y estaba yo diciéndoles, tío, Rodrigo sin tanta gilipollez es muchísimo mejor que el bueno de Vinicius, tío. O sea, es así. Es así. O sea, no sé. ¿Sabes? O sea, no sé. En fin. Gente, mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar a Oblak y a Nahuel Molina, ¿vale? Vamos a escuchar a Oblak y a Nahuel Molina. Y luego escuchamos lo de la cadena SER sobre lo del arbitraje. Que creo que habría que dedicarle un capítulo aparte, ¿eh? Venga, va. Escuchamos a Oblak. No puede ser, infelizmente. Es una decepción muy grande. Hemos entrado aquí, hemos jugado para ganar. La primera parte lo hemos hecho muy bien. La segunda parte no tan bien. Hemos luchado hasta final, pero no hemos conseguido lo que hemos venido a buscar, que ha sido la victoria. Y la verdad que es una decepción grande. Para algunos existe la segunda amarilla, para otros no. Es así. Ha pasado ya varias veces. Estamos acostumbrados a eso. Hay que jugar contra todas las dificultades. Contra todo y contra todos, Oblak. Tienen que enseñarle eso a Oblak, ¿eh? Sí hay. Así que es un momento difícil. Luego con 10 jugadores ha sido complicado, pero el equipo ha luchado hasta final. Ha intentado marcar. Hemos tenido alguna ocasión, pero infelizmente no lo hemos conseguido. El equipo de los jugadores, de cuerpo técnico, de afición, de todo el mundo. Orgulloso. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir molestando. Como he dicho, es un momento complicado. Es una temporada difícil, pero tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Y estoy seguro que el futuro va a ser mucho mejor de que es tiempo ahora. Pues el futuro va a ser mucho mejor de lo que es ahora. Escuchamos a Nahuel Molina, uno de los mejores del partido de hoy. Vamos con un sabor muy amargo. Creo que el equipo lo intentó hasta el final. Hasta con un hombre menos fuimos a buscarlo. Y bueno, nos quedamos con el sabor amargo de la derrota. Por ahí el árbitro contempla jugada para ellos y para nosotros en contra. Y obviamente condicionó el partido. Con la expulsión de Estefano, ya con un hombre menos, se nos hizo más difícil. Pero bueno, la actitud del equipo de seguir intentándolo, de seguir buscándolo. Es el camino a seguir. Creo que lo dimos todo. Seguramente tendremos cosas que mejorar y hacer autocrítica. Pero las ganas de querer ganarlo, las ganas de querer llevarnos la victoria, siempre estuvo. Y eso es lo importante del equipo. A seguir peleando partido a partido y dejar al club lo más arriba posible. Bueno, pues también palabritas de Molina. Lo de vamos a seguir molestando de Oblak, lo dice en este extracto. Tengo tantas cosas en la cabeza que a veces ni se me queda. Lo dice en este extracto. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Si nuestro amigo de fútbol por minuto ha subido las declaraciones de Oblak en Teledeporte. ¡Oye! Tremendo, tremendo. Nuestro amigo de fútbol por minuto ha subido las declaraciones de Oblak en Teledeporte. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque ahí es donde pega la rajada de verdad. Ahí es donde pega la rajada de verdad. En este. En este, en este, en este, en este. A ver. Ahí. A ver, fútbol por minuto. Sí, ya he visto tu intro. Ok, amigo. Venga, va. Le doy por aquí. Va. Ha caído, ¿no? Sí, hemos hecho una buena primera parte. Segunda no tan buena. Ellos subieron el ritmo. Empataron. Y al final nada. Nos hemos quedado con diez. Que ha sido todavía más difícil. Pero en general hemos tenido ocasiones. Hemos hecho un buen partido. También la roja, Slavic, nos ha castigado. Pero es fútbol. Y infelizmente hemos perdido. Vemos a varios jugadores de la Leti en el descanso de la prórroga protestar al árbitro. No sé si consideráis injusta esa tarjeta roja. Bueno, yo creo que si es roja para nosotros, debería que sea roja para ellos también. Claro. Cuando ha sido 1-0 para nosotros, yo creo que ellos también podrían recibir la segunda amarilla. Pero bueno, ha decidido como ha decidido. Estamos acostumbrados a eso. Así que es complicado. Pero el equipo ha luchado hasta el final. Ha hecho de todo para marcar el gol. Al final han marcado el tercero ellos. Pero hemos luchado hasta el final contra todos. Cuando dices que estáis acostumbrados a ello, ¿quiere decir que últimamente los árbitros la moneda no cae para vuestro lado? No. Bueno, eso opinas tú. Te he dicho que estamos acostumbrados a todo. Así que tu opinión, bueno, puedes tener su opinión. Gracias, Jan. Bueno, pues oye. Pues oye. Al final las declaraciones de Jan, ¿no? De Jan o Black, ¿no? Me habéis preguntado algo por aquí. Pero se me ha ido... Voy a leeros para terminar el extractito. Se me ha ido el chat de la tablet esta. No sé qué le pasa hoy que está un poco tonta como yo. ¿Ya ha publicado el club? No. No lo ha publicado, creo. No lo ha publicado. A ver, aquí me habéis escrito algo que... Juanma, yo he vivido los años previos al doblete. La segunda división, la mediocridad de entrenadores como Manzano. Ay, joder. Qué dolor de ojos, tío. Un dolor de ojos tremendo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, amigos, amigos, amigos. Espera, espera, espera. ¿Piensas que llegará Soyuncho al final de temporada? Sí, al final de temporada. Sí, antes no. Afechajes recomendados por Garci como el Pato Sosa. Ha aguantado demasiados años de burlas y puteos por parte de Madridistas. Pero esas cosas tienen que aguantar a los míos. Putear a quien nos devolvió el orgullo. Sí, sí. Te lo compro. Te compro el discurso totalmente. Te compro el discurso totalmente. Bueno, al final... Al final... ¿Cómo? A ver... ¿Cómo? Espera, espera. Esto lo vemos ahora. Esto lo vemos ahora. Esto lo vemos ahora. Cierro este extractito.